Vamos a darse a un lado de la pista mientras ya los vehículos comienzan a circular por la carretera central. A ver, entenderán que los ánimos son bastante tensos también aquí entre los manifestantes y la policía después de lo ocurrido hace algunos momentos. Vamos a pasar el ministro. No lo dejan hablar ahí al ministro de los manifestantes. Miren, señores, estamos tratando de solucionar los problemas de los transportistas. Ya el día de ayer hemos bajado el dispuesto selectivo. Estamos tratando de hacer frente a esta crisis. Hemos aturlado ya el dispuesto que le da la venganza de los huevos, del pollo, del azúcar. Estamos trabajando intensamente. Ayúdenos. ¿Por qué? Porque todos estamos sufriendo. Yo soy el ministro de Defensa. ¿Ok? Señor ministro, yo soy el ministro de Defensa. En la parte de atrás, señores, tienen altavoz. Si por favor, ¿le podría poner un altavoz? Acá hay un megáfono, ahora sí van a poder conversar con el ministro. A ver, por favor, un poco más de tranquilidad. Escúchenos. Nosotros estamos trabajando intensamente para resolver estos problemas, esta crisis económica que es de todos. Por favor, escúchenos. Estamos saliendo de una crisis sanitaria tremenda. El día de ayer ya se bajaron los precios de los combustibles. También se bajaron los precios de los combustibles. Yo soy el deportista. Déjenme hablar. Déjenme hablar. Déjenme hablar. Déjenme hablar. ¿Ok? Si no me dejan hablar, no nos vamos a entender. Si es que ustedes ayer no han visto las noticias, no han salido ya los dispositivos anulando el impuesto selectivo del consumo de los combustibles. Si es que realmente los grifos no están bajando en la misma medida, tenemos que exigir que los griferos también bajen los precios. Porque ya este selectivo ha sido todo. Entonces, aunque les estoy pidiendo, pero, un ratito, tranquilicense. Señor ministro, a una cuadra hay un grifo. ¿Ustedes creen que van a resolver los problemas, generando desordenes? ¿Ustedes creen que van a resolver problemas? ¿No se hacen caso? ¿No se hacen caso? ¿No se hacen caso bombardeando, botando huevos lacrimógenos? Tienen que respetar la propiedad privada y el libre tránsito. Por favor. ¿Cómo se hacen, señor ministro? A nosotros nuestros derechos nadie los respeta. Por favor. ¿En qué momento están diciendo? Hay que respetar los derechos de todos. Escúchame. Somos personas civilizadas. Por favor. ¿Por qué no nos respetamos nosotros? ¿Qué es lo que está reclamando? A ver. ¿Qué es lo que está reclamando? El petróleo, la gasolina, los alimentos, es absolutamente todo caro, señor ministro. Ya el sueldo ya no está... Las papeletas son extremadamente altas. Ahí le mencionan las papeletas, ¿no? Por favor, por favor. Mírenme. Les voy a decir las cosas y ustedes tienen que entenderme, ¿ok? Si no me dejan hablar, no me dejan entender. Primeramente, ustedes están hablando y ya les dije del dispuesto selectivo de consumo de los combustibles. Segundo, la SUTRAN. También ya se dispuso que entre en reorganización la SUTRAN. Tercero, el peaje. Ya se está negociando con las empresas, las concesiones para revisar los contratos. El peaje, les estoy diciendo que ya se están negociando. ¿Por qué? Porque si el servicio no se da adecuadamente, no tienen por qué cobrar. Estamos trabajando en eso, por favor. Si es que ustedes no están, realmente no nos ayudan a informar adecuadamente. Por favor, si ustedes tienen que creer, tienen que creer en nosotros. Estamos trabajando intensamente en un... Por favor. Rechazo concundente, Fátima está ahora por parte de todos estos manifestantes quienes evidentemente están decididos para no despejar la vida. El sueldo mínimo a mil veinticinco. Son mil veinticinco. Son mil veinticinco. Con mil veinticinco. Con mil veinticinco. Con mil veinticinco. Con mil veinticinco. Hace cuatro años que no se incriminó. Se incriminó después de cuatro años. O sea, está bien. Señor, señor ministro, ¿usted viviría con mil veinticinco? Es el sueldo mínimo. Es el sueldo mínimo. Pacíficamente. 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 Le estoy diciendo. Pacíficamente. No podemos destruir las vías de comunicación. ¿Cómo nos hacen caso? No podemos destruir las carreteras. Eso es una... Están impidiendo el pase de libre tasa. Los demás. Menos. Están trabajando todo el día. No solamente acá. En todos sitios están trabajando. Así que, por favor. Les pido, por favor. Que se comporten como ciudadanos. Les pido, por favor. Que se comporten como personas civilizadas. Porque no ellos nada más. Todo lo que usted nos ha dicho son palabras hasta el momento de hoy. ¿Cómo no le están diciendo? El día de ayer se firmaron las actas con los dirigentes de transporte. Están los papeles, por supuesto. Yo quiero saber quién es usted. Maramo Royo Quintanilla, transportista. Soy traileiro. Soy traileiro. Soy transportista. El día de ayer nos hemos reunido con todos los dirigentes de Perú. Con todos los dirigentes de Perú. Son los representantes de todos ustedes. ¿Cuándo va a ser? ¿Hasta cuándo va a bajar el combustible? Desde el día de hoy. Señora, que hoy bajaría el combustible. ¿Eso es lo que se le está comentando? Sí, Leonardo, no lo pasamos a escucharte bien, pero tenemos al ministro de Defensa que ha llegado a este punto en ATE a dialogar con los manifestantes sin un vocero declarado, sin altavoz, que se lo tuvieron que alcanzar después de unos minutos, Santiago, para que pueda ser escuchado. Inédito, Fátima. No parece la mejor vía de diálogo, al menos no así con esta improvisación. Sí, claro, efectivamente, Fátima, porque no está hablando con dirigentes el ministro, está hablando con las personas que hace minutos veíamos tirando piedras a los carros. El ministro trata de explicar los acuerdos a los que se llegó el día de ayer en la región Junín, que aplican desde hoy, pero la gente no está informada y el ministro entra en un intercambio que más bien, la verdad, termina siendo un momento incómodo para él, donde no pueden entenderse las posiciones. A ver, pero sigamos escuchando. ¡Aquí para los niños! ¡Aquí para los niños! ¡Aquí para los niños! ... que ha llegado con un contingente policial, además. Vamos a escuchar algunas palabras ya del ministro. Pueden reclamar el derecho a huelga. Es correcto. Es un derecho. Pero siempre respetando los derechos de resta. No podemos estar... ...en movimiento de despejar las vías y hacer respetar la autoridad. Por favor. No es correcto que puedan hacer su huelga. No hay problema. No pueden atentar contra la propiedad privada y la propiedad pública. Bueno, estamos supervisando eso. Se va a reducir el precio del combustible, se va a reducir tal como lo está. Pero ya el día de ayer ya se anuló el dispuesto selectivo al consumo de la gasolina. Pero ellos dicen que todavía no se siente. Bueno, ya tendremos que estar supervisando para que los grifos realmente cumplan. Hoy día le dieron que bajaron los precios. Bueno, por eso le dieron que están supervisando eso. Y ustedes ayudan a su supervisar. ¿No me dan comunicación? ¿Cuando habla de supervisar significa que va a ir al grifo? Bueno, el impuesto selectivo al consumo de la gasolina. Ministro, ¿va a ir a los grifos de la zona? ¿Va a ir a los grifos de la zona para verificar? Es que yo no tengo los precios reales. Esa es como se llama tarea del Ministerio de Energía y Minas. Que supongo que hasta atreve la gente reguladora, tendrá que estar supervisando. ¿Cuántos piquetes están liberados ya? ¿Perdón? ¿Cuántos piquetes están liberados ya? Bueno, tenemos acá este que ya estamos liberando. Manchay, que también hay un problema ahí que lo estamos liberando. Y después hay pocos sitios. ¿Se van a normalizar el tránsito? Pueden hacer huelga, no hay problema. Pero respetando a la propiedad privada libre de tránsito. ¿Pero hoy se va a normalizar el tránsito, Ministro? Bueno, están pasando los cargos. Señor Ministro, ¿pero hoy se va a normalizar? ¿Sí? ¿Hoy se va a normalizar el tránsito? Espero que sí. Espero que sí. Espero que sí.